El 6 de octubre de 1978 Ese mismo día secuestra a un grupo de tareas de la Fuerza Aérea, secuestra a mi mamá, embarazada de mí, y a mi hermanita de 15 meses. Toda la familia fue llevada a Morón, más precisamente a lo que se conoce como RIVA, Regional de Inteligencia Buenos Aires. Cuando se acercó la fecha de parto, desde la RIVA de Morón la trasladaron a mi mamá hasta acá, hasta lo que es la ESMA. En aquellos años la ESMA era el lugar donde se tenían a los secuestrados, los secuestrados que convivían en el mismo edificio que es acá, el casino de oficiales, en el mismo edificio con los oficiales. Tenía un sector donde se diagramaba todo lo que es la inteligencia para los grupos de tarea. Este es el lugar donde tenía a mi mamá. Estamos en el tercer piso, lo que se conoce como Capucha. Según lo que pude saber, lo único que había acá era una cama. Acá es donde tenía a mi mamá conmigo en su panza cuando nos trasladaron desde la RIVA. Y también es aquí donde pasé los únicos días con mi mamá. Acá funcionaba en dos o tres cuartos lo que era el cuarto de las embarazadas, o lo que podríamos llamarlo una maternidad clandestina. Y después de acá era donde se las trasladaba con sus hijos y desaparecía. Al momento en que las contracciones eran ya muy fuertes y que se aproximaba mi nacimiento, la bajan desde el tercer piso acá. La acuestan no sobre una cama ni una camilla, sino sobre una mesa, posada o con cadenas. Está bien. Y arriba de esa mesa es que me da luz. La persona que la asistió en el parto fue el doctor Jorge Luis Mañaco, que era médico naval, obstetra. Después de mi nacimiento, mi mamá por tanta fuerza que tuvo que hacer, se había brotado todo, le había salido todo un serpullido. Y que Mañaco en ese momento le dice que iba a estar bien, que yo estaba bien y que ella se había portado muy bien. Mi mamá en ese momento le contesta que mejor se portó cuando parió mi hermana en libertad. Aún en ese momento todavía le quedaba fuerza como para poder resistir.